Hoy les traigo estos dos gatitos súper tiernos. Bueno, para arrancar lo que vamos a hacer son dos pentágonos para las caritas. La cara de los gatos son pentágonos con la parte superior cortada. Son fáciles, con un círculo para la trompita y tres círculos, dos para los ojos y uno para la naricita. Bueno, lo que yo estoy haciendo es trazar la estructura básica. Empieza a remarcar los ojitos. Siempre arranquen por los ojitos porque con eso se pueden guiar para el resto. La nariz y ahora empiezo a darle la parte de los brillos. Esta técnica pueden utilizarla también para pintura, acrílico, óleo, acuarela. Bueno, con una sombra medio azulada o un gris medio azulada empiezo a dar las sombras. un poquito de marrón, un poquito de rosa. Muy simple esta forma de dibujarlo y divertida. Es muy lindo el resultado como queda. Bueno, en el segundo batón es básicamente lo mismo. Las luces yo las doy con un tono medio celestito. Y bueno, las sombras azuladas. Un poquito de rosa, un poco de marrón. Y al final de todo lo que estoy haciendo es un líneas, rayas de marrón más oscuro, finito, un poco más de brillo con blanco y rayas en blanco simulando pelo. Pero todo muy descontracturado. Bueno, y así quedó. Espero que les guste y que se suscriban y que lo intenten dibujar, ya sea en formato digital o normal. Pues ya está lista con un botón referente. Algunos sonidos enoli. Saludos. ... ... ... ...